Pues muy bien, ha llegado el día. El presidente Gustavo Petro en la ONU tendrá oportunidad hoy de presentar su discurso ante el Pleno de las Naciones Unidas. Lo hará en medio de la idea de lograr cambiar la política y el enfoque de lucha contra las drogas en el mundo. El presidente Petro alista su discurso ante las Naciones Unidas. Ya se había reunido con el secretario general de la organización para hablar precisamente del tema de lucha contra las drogas. El presidente expresó que había conversado con el secretario sobre el tema de los millones de muertos y centenares de detenidos en América Latina y Estados Unidos que se producen por la guerra contra las drogas. Él ha dicho un balance que solo ha dejado como beneficiarios a organizaciones cada vez más poderosas de la mafia, que ha destruido democracias, ha destruido la vida en el continente. Pues muy bien, además del discurso del presidente, están las cifras más recientes. Doctor Fernando Jeque pasa revistas sobre ellas sobre el control de drogas en Colombia. La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, la ONDSP, por sus siglas en inglés, resaltó que el año pasado los cultivos de hoja de coca en Colombia llegaron a 234 mil hectáreas. Eso es una reducción de 11 mil hectáreas frente al año 2020, periodo en el que se contabilizaban 245 mil hectáreas. El año pasado se reportó una leve caída, un punto que el expresidente Iván Duque resaltó antes de terminar su mandato porque los cultivos de hoja de coca venían creciendo desde el 2018 y más aún porque la producción de cocaína pasó de, en 2020, de 1.010 toneladas a 972 al cierre del año pasado. Asunto que no fue posible conjurar por parte del presidente Iván Duque, quien no logró poner en marcha la fumigación aérea contra la coca a pesar de los múltiples anuncios que hizo él y sus ministros de defensa. Colombia sigue siendo un aliado y socio cercano a Estados Unidos para reducir y reemplazar el cultivo de coca y la producción de cocaína. En 2021 el gobierno de Colombia reportó 103 mil hectáreas de erradicación manual, 757 toneladas métricas de cocaína y base de coca incautadas y más de 5.700 laboratorios de drogas destruidos, dicen desde la Casa Blanca, en el informe del mes de julio. De acuerdo con la agenda de gobierno del presidente Gustavo Petro, pues tuvo reuniones importantes para poder hablar del tema de drogas que será el centro de su discurso el día de hoy. De hecho, se reunió con el senador demócrata Christopher Andrew Cohns. El tema también fue el cambio climático, pero también el cambio que debe haber en la lucha contra las drogas. Ha dicho el presidente Petro, Colombia tiene la intención de reducir los cultivos de coca, pero no con el énfasis en lo militar, sino en la generación de condiciones para que los campesinos encuentren alternativas rentables a la coca. Es lo que ha dicho el presidente Petro. Vamos a ver qué va a hacer de su discurso el día de hoy. Recordemos que el presidente Petro y su gobierno ya decidieron que no habrá más bombardeos y tampoco habrá lucha de erradicación forzosa contra cultivos de coca, ni mediante fumigación, ni mediante la erradicación manual que se hacía en el gobierno del presidente Iván Duque. ¿El discurso es hoy o es mañana? El discurso será hoy, doctor Fernando. Será hoy en la mañana, es lo que nos están diciendo. ¿En la ONU? ¿Hoy? Sí, señor. Sí, señor. Yo siempre he tenido entendido que era el miércoles. ¿Mañana? Sí, en un principio la prensa colombiana había reportado que sería el día miércoles, pero ya confirmando con Cancillería que presenta el orden de visitas y de agenda del presidente, aparece el día de hoy. Bueno, entonces, pendientes el día de hoy. Si lo dicen así, tan contundentemente, es porque nos habíamos equivocado, nos habían hecho equivocar, porque nos habían dicho que era mañana miércoles. Entonces será hoy martes. Muy bien. Sí, señor. Será hoy martes. El presidente tuvo el domingo 18 de septiembre agenda en encuentro con el secretario de la ONU, Antonio Guterres, en la sede de la ONU. Se reunió con la comunidad colombiana en el sector de Queens. Ya hablaremos de ello en el oído. El día de ayer estuvo una compra de transformación en la educación que convocó el secretario de la ONU. Hubo un acto en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, donde también estuvo el presidente Petro. A partir de las 8 y 30 de la mañana, a las 7 y 30 de la hora de Colombia, el presidente Petro va a estar con el secretario general y saluda a los jefes de la delegación. A las 10 y 40 o 9 y 40 horas de Bogotá, Gustavo Petro intervendrá ante el plenario de la ONU. Después va a haber una reunión con el presidente de la Comisión Europea, Charles Michaels, y también tendrá una entrevista con Sima Baháunz, la directora ejecutiva de ONU Mujeres. Es la agenda que presenta la Cancillería el día de hoy. Muy bien.